Aquí seguimos señores con el pequeñito vlog, aquí venimos grabando, aquí viene mi compañera que traeré, ese un saludito especial. Que bueno chavalos. Mirito, desde acá haces un 5 pero aquí andamos. Aquí andamos, un puro palagüe, puro hermosillo. Ustedes dicen, fila por el promedio. Por el promedio. Por promedio, por promedio. Ahí vos tendido para ahí para enfrente. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Aquí preguntándose. Grávate, grávate compa. Aquí mi compa George. Aquí mi compa. Hablen pues, digan algo en la camarita ahí. Ahí nomás chavalos. Ahí nomás chavalos, ahí nomás. ¿Dónde estábamos? No sé cómo se acaba esta madre, pero... Aquí andamos al cenón, al cenón muy cosadito. Aquí mi compañera Juliana, que no quiere decir nada porque le da vergüenza. Nomás quiero salir en el video. Llegó tarde aquí, llegamos tarde. No podemos ir, son las 10 de la mañana. Ya, quítate. Y estoy en tu ventana buscándote amor. Dime por favor. Puro codiciado. Puro tangamán con paladitos. Ay compañero, voy a hacer foto ahora. Tómale, tómale. Tómale, tómale. Saludos a tu compañera. Eh, saludeme a mí. Digo a la cámara. Ay, ay, ay. El director de la... Aperra, aperra. Todos mis compañeros. Aquí. Me pedían los trabajos, pero les cobraba. Es reprobado y se anda tomando fotos. Oh, por reprobado. Eh, yo le acabo la carga, güey. Puro cuarto barra de tracta. La última semana me andaba pidiendo los trabajos. Cuarto. Desde y hoy. Mucho reprobado, pero aquí andábamos. Eh, díganos 1, 2, 3 tamarindo. 1, 2, 3 tamarindo. Esasatado. Chimorro. Pero, ¿cómo se paga? 2 producamos para captura. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Ay, 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 tenemos la vuelta. Hoy, hoy, hoy. Hay un nuevo video. Ah, jajaja. Pásalo, 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 pásalo. Pásalo a los youtubers. Aquí, mi cumple, le presté la cámara, pero también jodido. Aquí, aquí seguimos bloqueando a nosotros, mira. ¿Te dice uno? Puro cuarto barra. Esta mamá anda trajando una mosca, señores, a la venda. Tienes proteína, tranquilo. Tienes proteína, ir aquí a toda madre. Tienes que hacer un baile. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Tienes ganas? Tienes ganas, aquí atrás, vergas. Ah, tremendo hippie, jajaja. Tienes ganas. Tienes ganas. Ahí viene. Un emo, ¿qué otra vez? Con la pizza por un lado. ¿Tienes, Adrián? Regañala, regañala. ¡Pácalo! ¡Oscar! Está apagando. ¡Ahora! Hay, Adrián. Una, dos, tres. ¡Ay, Adrián! ¿La junta? Ahí viene. Aquí llegó nuestra compañera, mira, aquí llegó un poquito tarde, con cinco minutos de retraso, pero aquí anda. ¿Vamos con una embarazón ahorita? No, ahorita yo voy para la alberca, un prisionado. Bélico. Sí, ¿no, compa? ¿Qué no? A tu cuarto voy aquí, pues vaya. Ah, lo voy a detener. Yo voy a traer un tal madre. ¡Gárrala, gárrala! Graba, espérate, es una grabación ahí. Nada, te va a detener. Pues aquí, el rancho del noño. Digo, el noño del noño. No, no, no. No se me falta nadie, chicos. ¡Oh, no, sí, falta uno! ¡Ay, no! ¡Está apagando! ¡Apúrate! Acá aquí. Que le enrede la pichipata en la toga. Iba a tener como costalón de papa. Parece que fue una bailola en pingüino y eso, de los palomas. ¡Ah, sí, es la primera! ¡Ánimo, padre! ¡Se te va el rezo! ¡Apúrate la gorra, qué pedo aquí! Eh, pues quítala y ponla ahí. Llegó tarde, padre. No, no hay pedo, la puedes poner así la gorra. ¡Apúrate la gorra en el brazo! ¡Apúrate la gorra! ¡Esa que no hay ello! ¿Y yo no me puedo poner arriba? No, porque... No, tú no, tú no. Tú estás... La Yuliana me fregó. La Yuliana me fregó. ¡Yuliana! ¿Dónde está la Yuliana? La Yuliana, ¿qué me voy a querer? No, es que no lo traes. ¿Y por qué le pasa esto? ¡Peguense a las gradas, por favor! ¡Apúrate la otra vez, ok? ¡Uh! ¡Peguense a las gradas! ¡Peguense a las gradas, chavalos! ¡No queden muy separados ni muy pegados!